Una de la tarde de 30 minutos y al cumplirse un mes de la reapertura comercial entre Colombia y Venezuela son muchas las preguntas que se hacen los ciudadanos. ¿Ha beneficiado o ha afectado el comercio de los dos países? Pues por eso le hacemos seguimiento a este tema y comenzamos en Cúcuta porque luego de cumplirse este mes del intercambio comercial entre Colombia y Venezuela a través de los puentes internacionales que conectan a Norte de Santander con el estado Táchira hacemos este análisis y allí en la agencia de aduanas de Norte de Santander se encuentra Diana López. Diana, ¿cuál es el balance que hacen a esta hora los gremios? 1 y 30 de la tarde. Sergio, muy buenas tardes a usted y también a todos los televidentes que están conectados a esta hora con Oriente Noticias. Pues miren, mañana se cumple un mes del inicio de esta apertura comercial y desde esa fecha a la actualidad han pasado 65 vehículos de carga pesada a través de los puentes internacionales. Es una cifra que sin duda ha superado todas las expectativas de los líderes de los gremios que han venido trabajando en este importante proceso. Pero antes de seguir ampliando toda esta información, quiero mostrarles a ustedes un poco cómo es ese proceso aquí en esta agencia de aduanas. En estos momentos hay unos productos que están a la espera de que llegue el vehículo de carga pesada y llegará sobre las horas de la tarde donde pues se realizará la carga y momentáneo a esto tomará su marcha hacia los puentes internacionales para pasar al estado Táchira. Una vez llegue allí, el proceso tardará aproximadamente entre 4 a 5 días para que el producto siga su debido proceso. Pero para conocer más todos esos detalles, todo este proceso, cómo avanza y cuál es ese balance, le damos la bienvenida a esta hora a Sandra Guzmán, presidente de la Federación Colombiana de Agentes Logísticas en Comercio Exterior, seccional norte de Santander, Sandra. Bienvenida nuevamente a Oriente Noticias y cuéntenos cuál es ese balance y cómo avanza este proceso. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por estar tan pendientes de esta reactivación económica que empezamos con gran entusiasmo el pasado 26 de septiembre por la frontera del norte de Santander. ¿Cómo es ese balance? ¿Cómo ha sido la exportación? ¿Cómo ha sido la importación de los productos tanto de Colombia hacia Venezuela como de Venezuela hacia Colombia? Bueno, las operaciones se han venido moviendo, gracias a Dios, de la manera ágil, pero no como que veríamos ni como queríamos empezar que fuera. Ojalá hubiéramos ido empezando con los 200 camiones que aspirábamos traer desde la Guajira y que pasaran por acá, por nuestra frontera. Hemos hecho operaciones hasta ayer, más o menos aproximadamente de 80 vehículos, entre ellos diferentes materias primas, sobre todo materias primas, son las que más se han importado de Venezuela hacia Colombia. Un dólar de 5 mil pesos nos ha detenido un poquito la importación, pero las exportaciones se han incrementado. Bueno, y es que precisamente ya van a llegar a los 2 millones de dólares y quiero invitarle a usted y también a todos los televidentes que están a esta hora conectados a que hagamos contacto con nuestro compañero Isaac Menezes, quien se encuentra desde la zona franca y tiene todos los detalles y pormenores de cómo ha avanzado este proceso y a cuál es ese balance. Isaac, buenas tardes y adelante. Buenas tardes. A esas cifras de los cerca de 2 millones de dólares de intercambio comercial, hay que sumarle otra importante y son las cerca de 1.300 toneladas de productos que han salido desde Colombia hacia Venezuela. Aquí en la zona franca donde me encuentro, cerca de 500 toneladas se han empezado a enviar al vecino país. Recordemos que mientras estuvo la frontera cerrada, pues la producción o la salida de mercancía desde este lugar era completamente nula. José Ramón Torres es un conductor venezolano de 56 años, de los cuales lleva 30 frente al volante. Ha recorrido diferentes caminos entre Colombia y Venezuela y también sufrió por la crisis generada tras el cierre de la frontera. Estuve parado, estuve parado, en el transcurso de los 7 años estuve parado, estuve ejerciendo estos trabajos por ahí de, así como decir, construcción y cuestión, y ahora me llevan la oportunidad otra vez. Hoy se alista para llevar sobre su vehículo espuma que exportarán desde Cúcuta hacia San Antonio del Táchira. Qué bueno, qué bueno. Porque ejercemos otra vez el trabajo que le gusta a uno, que es el ejercer el cargo de manejar mulas. En medio de esta reanudación de las importaciones y exportaciones, las cifras en un mes sobrepasaron las expectativas de los gremios binacionales. Estamos hablando de más de 3 mil millones de pesos en términos de operaciones comerciales. Vale la pena resaltar que todo ha sido en operaciones comerciales, no en operaciones industriales. Quiere decir que son mercancías no producidas dentro de zona franca que están llegando desde varios destinos del país y que llegan aquí a la ciudad de Cúcuta para ser destinadas con destino de exportación a Venezuela. Empezamos a recuperar los empleos formales e informales. Empezamos a tener un flujo de comercio que va a llegar yo diría que a los 3 millones de dólares. Y lo más importante, esta reactivación de todos los sectores. Incluso las operaciones aduaneras y logísticas podrían duplicarse en las próximas semanas. Clientes que tienen estimado unas cargas de 5 o 10 vehículos, solo un cliente semanal como 15 o 10 a gran magnitud. Y no solo un transporte, sino los demás transportes habilitados. Desde Colombia se ha exportado a Venezuela más de 30 productos como alimentos, medicamentos, confitería e insumos médicos que pasan por los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Se tiene previsto también como otro dato importante que en los próximos días se encuentre el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Humana, aquí en la capital de Norte de Santander, para revisar cómo avanza la reactivación del transporte de carga en los pasos internacionales. Desde la zona franca para Oriente Noticias, Isaac Menezes, estamos informando. Gracias, Isaac, por toda esa información. Es muy importante poder conocer cómo avanza este importante proceso en una zona de frontera como es los puentes internacionales que conectan al norte de Santander con el estado Táchira. Precisamente, en estos momentos nos encontramos con Jenny, quien hace parte de la zona franca. Jenny, bienvenida a Oriente Noticias. Y hablemos un poco sobre qué tan importante ha sido para la zona franca esta reactivación, esta activación de frontera. Hola, Diana, buenas tardes. Bueno, la activación ha sido muy exitosa. Como le decía la señora Sandra, ha sido un poco lenta, pero ha sido constante en el momento. Mientras se tenga la creabilidad de los clientes, se están reactivando nuevamente las operaciones. Han sido más las operaciones de exportación que de importación. Y es que precisamente otro de los compañeros que le puso la lupa a esta situación y a este tema fue nuestro compañero Alfredo Pérez de Durán, quien está desde uno de los puentes internacionales y tiene más información de cómo avanza esta apertura comercial. Alfredo, buenas tardes. Adelante. Señores y televidentes, muy buenas tardes. Pues mire, lo que dicen el sector empresarial de Norte de Santander es que con la apertura comercial de la frontera se han impulsado nuevas economías y también se han impulsado nuevos emprendimientos, generando confianza entre las dos naciones. Entre ellos, el sector hotelero, el sector del calzado y el sector comercial son los mayormente beneficiados con esta iniciativa. El pacto económico a través de la creación de empresas por venezolanos en Cúcuta se ha visto fortalecido en sectores como los gastrobares, la marroquinería, el calzado y el comercio, los cuales han aumentado la mano calificada durante los últimos meses. Como los que les he mencionado, el sector de panadería, el sector de gastrobar y, por supuesto, el sector de restaurante. Digamos que son en las, según el registro de Cámara de Comercio, donde mayor inversión se concentra de empresarios venezolanos en la ciudad. Con la llegada también de la regularización, además de los beneficios que hoy tiene la población venezolana en Colombia, se ha permitido que también se pueda entrar a participar en el mundo laboral, fortaleciendo gremios como la panadería, restaurantes y también el sector comercio. Bueno, el tema de la apertura obviamente viene más flujo de gente, pero no podemos desconocer el tema climático, eso nos ha favorecido mucho porque las mercancías siguen pasándose por las trochas y esto ahorita no se ha podido llevar a cabo. Para el gremio económico, con esta nueva confianza entre los dos países y la mejoría en las relaciones, también ha permitido que en mediano plazo sectores que se habían cerrado vuelvan a fortalecerse, no solo en Norte de Santander, sino también en el estado Táchira. Pues mire, televidentes y compañeros, también sumado a esto, las zonas económicas especiales creadas por el anterior gobierno de Iván Duque ha llevado a que esta política fronterista también se reactive en gran parte del área metropolitana de Cúcuta, generando nuevos empleos también en otros sectores. Por ahora está la información que nosotros tenemos desde Cúcuta. Alfredo Pérez Durán, para Oriente Noticias, estamos informando. 1 y 39 de la tarde, Alfredo, muchísimas gracias por toda esa información. Y es que precisamente son grandes las expectativas. Pues líderes intergremiales esperan que para el mes de diciembre se puedan superar los 10 millones de dólares entre importaciones y exportaciones a través de los puentes internacionales. Pues bien, con toda esa información me despido de todos ustedes. Diana López, para Oriente Noticias, estamos informando.